Imagínense que según un estudio realizado por la Universidad de Colombia en 2016, 6 de cada 10 personas comparten noticias en internet sin antes leerlas. ¿Será verdad? Para comprobarlo, el colombiano publicó una noticia en redes sociales que se titulaba Cuidado, lo pueden bloquear en internet si comparten noticias falsas. El texto contenía información disparatada y al final se aclaraba que todo era falso. Para comprobarlo, los lectores debían leer la noticia hasta el final. Efectivamente, hubo muchos que lo hicieron y la compartieron con mensajes como Si al menos la mayoría de los que comentaron este artículo se hubieran detenido a leerlo, se darían cuenta de que no son críticos con lo que escriben, sino más bien los mismos autores de cadenas falsas. Están dando comentarios sin base. Sin embargo, aquellos que no leyeron la noticia completa la compartieron en sus redes sociales con mensajes negativos. Incluso un usuario dijo, ojalá sea cierto. Una semana después se llegó a una conclusión terrible. Los usuarios no leemos lo que compartimos y fácilmente difundimos mentiras. El 89% de los comentarios demostraron que los usuarios no leyeron la nota y que por el contrario la compartieron con mensajes de odio y otros ingenuos. Por eso, si usted se topa con la noticia del colombiano, compártala afirmando que no es real. La invitación hoy es a que además de verificar la fuente, los títulos y la imagen de la que proviene la noticia, también la leamos completa. Así ayudamos a combatir la desinformación y a decirle no a las noticias falsas. Nos vemos en una próxima ocasión con más Fake News.